Hola que tal, bienvenidas y bienvenidos al canal de Terronimaru No el canal de Terronimaru regresa, que es el de al lado Aunque bueno, aquí mayormente publico cosas del maniquí Yolai Maché, así se llama el maniquí Este es el prólogo de una historia que tiene tres partes y un epílogo Explicando los detalles que se me pueden haber escapado Sí, ya lo están construyendo, pero todos tienen que trabajar Y la cosa tiene que progresar gracias a estas personas Así que bueno, la historia va de lo siguiente Resulta que yo estaba pensando que no toda la gente conoce la historia de este maniquí Cómo nació y lo que tuve, bueno, este es un prólogo para explicar un poco el asunto Yo había ido a una biblioteca pública La biblioteca pública tal que bueno, no sé si existirá todavía Ya ha pasado mucho tiempo y había ido a otro lugar Entonces ya ahí fue donde iba el libro Iba a ver el libro El Arte de Papel Maché Y no sé si ese libro existirá todavía El libro de Papel Maché es un arte que tiene más de 20 siglos de antigüedad Por ahí los chinos comenzaron haciendo cajas con mezclas de ceniza y cosas así Hoy por hoy no es un arte muy... bueno, una figura de papel maché resisten los embates del tiempo Siempre que hay una lluvia torrencial Y a mí se me ocurrió la brillante idea de hacer un maniquí de papel maché con esqueleto de alambre Esqueleto de alambre es una piedra de cantera en el trasero Aparte de los lomos, que nada, abdomen, cadera, trasero Y ahí fue que la crucé de piernas con unos alambritos Un alambre para la otra pierna y otro alambre para la parte de... creo que de arriba Y luego quedó bastante bien, bastante bien Y además un... un brazo... el brazo lo tuve que poner un poco alambre... de fierro también Fierro, 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 todo grueso Pero... una parte entre el cuello y el hombro quedó más ancha y otra más gruesa Y quedó bastante desproporcionada Yo no lo había notado hasta que la vi Y bueno, este fue... este fue el epílogo Pasaron muchas cosas Un maniquí pasó por cinco etapas de color De hecho Hay fotos que indican estas cinco etapas Incluso, claro, o sea, a ver... La etapa... color... color... un amarillo... un color como de piel... de amarillo... Luego... no... primero fue azul, miento... primero fue azul... Un azul... garo y... quedó bien... quedó bastante... un azul bastante bonito... Después le agregó un poco de blanco y ahí el azul se tornó un poco más claro... Luego fue cambiar... para cambiar a un color piel... Después de este color piel... Ehh... fue un color café... Después fue color rojo... Después fue plateado... Y cuando intenté otra vez colocarla de color... de color... de color piel... quedó como un color anaranjado... Ahí están todas las etapas de color... que con el brazo plateado... Luego fue el terremoto... lo tuvimos que regalar... No sé si terminó en la basura... no estoy seguro... eso... quedó un absoluto misterio... Entonces... ya los dejo invitados... 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 Para que escuchen la siguiente parte de esta... interesante historia... Conocida como... Y ahora hay más chica... Yo me despido mientras tanto... y luego los dejo con la siguiente parte... Muchas gracias... Chau chau...